Digo, 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 te recibí la adoración, santo, santo, santo. Digo, 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 te recibí la adoración, santo, santo, santo. Digo, 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 te recibí la adoración, santo, santo, santo. Digo, 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 te recibí la adoración, santo, 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 santo. Digo, 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 te recibí la adoración, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Digo, 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 digo Veniré en este lugar Señor Veniré en este lugar Veniré en este lugar Veniré en este lugar Santo 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 En este hijo de Dios Hijo santo de Dios Hijo santo de Dios Veniré en este lugar Veniré en este lugar Yo sé que estás aquí Veniré en este lugar 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 Amén. 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 Dios, contigo teniente, poderoso, Dios de gloria. Tú eres digno, 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 sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú. Hijo de Dios, dice yo, hijo de Dios, hijo de Dios, recibir adoración, santo, santo, santo. Eres tú, dice yo, santo, que mueve cada quien es santo, 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 en el cielo cantaremos y nunca aceptaremos de adorar. Oye, que aquí en la tierra estamos ensayando, estamos ensayando aquí en la tierra. Oh, porque allí en el cielo adoraremos por siempre y para siempre, por una eternidad. Y nos postraremos ante el Todopoderoso, con gloria, gloria, gloria. Oh, muchos nos quieren adorar, muchos nos quieren bendecirle. Hoy, qué fácil es pedir, qué fácil es pedir, hoy, qué hermoso es recibir. Pero cuando te toca a ti alabar, alabar, alabar al santo de Israel, al que merece toda gloria. En el cielo adoraremos por siempre y para 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 siempre. En el cielo adoraremos por siempre y para 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 siempre. En el cielo adoraremos por siempre y para 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 siempre ¡Suscríbete al canal!